El tema, Felipe, y choferes del transporte público están pidiendo que se amplíe el plazo para la inspección técnica vehicular. Así es, Yoselina, hasta el momento el 35% de sus afiliados cumple esta obligación. Se ha pedido de que la inspección técnica vehicular de parte del tránsito, les estamos pidiendo que se pueda alargar hasta fines de diciembre, porque siempre cada año hemos hecho eso. Yo como ex ejecutivo sé cómo es las necesidades de todos los compañeros. Hoy no han podido trabajar muchos días y necesitan trabajar, porque hacer una de esas inspecciones es hacer fila todo el día. Por eso pedimos a las autoridades de la Policía Nacional que puedan comprender y puedan hacer llegar a nuestros compañeros de base. A decir del asambleísta departamental y dirigente de los choferes, Mario Silva, al momento solo el 35% de los afiliados a la Confederación del Transporte hicieron la inspección técnica vehicular y dado que esta obligación fenece este viernes, es que están solicitando que se amplíe hasta diciembre bajo el compromiso de someter sus autos a la revisión en el menor tiempo posible.